Digo, saber que esta gente va a contar con este vital líquido va a ser una gran alegría para todos. Sin duda. Entonces, nuevamente, nuestro agradecimiento, sea portador del agradecimiento al señor gobernador, Guautebo Blanco, y lógicamente también al desempeño de usted al frente de esta secretaría y también a todo el cuerpo técnico que ha hecho posible estas obras. Gracias. Gracias nuevamente y potente técnico siempre los recibirá con los brazos abiertos. Muchas gracias.